Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de Lido, que nos lo habéis preguntado en el grupo de Friends.tech. ¿Qué es Lido? Lido es una plataforma de staking descentralizada, o sea, proporciona liquidez para los intercambios de criptos, a cambio, lógicamente, de una comisión. Se lanzó hace, en diciembre de 2020, ya tiene 21-22 y parte casi tres años. Funciona con Ethereum, Solana, Kusama, Polygon y Polkadot. Seguramente tendré cada vez más con más cosas. Y el objetivo es hacer staking simple, seguro y descentralizado y abrir el staking a tantas personas como sea posible. Al final lo que tú quieres es un agregador, ¿vale? Como una especie de agregador de minería de Bitcoin, pues un agregador de staking. Tú coges ahí y obtienes un rendimiento. Lo que pasa es que, claro, lógicamente, a cambio de que ellos se lleven una comisión, Lido. Dice, ¿a qué se refiere de staking líquido? Conservar la liquidez de tus fondos. Eso está muy bien. La característica particular de Lido es la ventaja que da al hacer staking, ya que para apostar en la red Proof of Stake es requerido que los tokens que inviertes queden bloqueados. Y lo que hace Lido es recibir tu inversión y darte a cambio su criptomoneda acuñada. O sea, y tú entregas tus Ethereum y él te da sus tokens, el equivalente en sus tokens. Es un ticket virtual, con lo cual luego recuperas los Ethereum a través de tu token, de su token. Puedes invertir de un modo pasivo y seguir teniendo la liquidez de tus tokens. Esto es posible gracias a que Lido está respaldado por proveedores de participación líderes en la industria. Bueno, tenemos un staking en 2.0. Vamos a ver si tenemos algo más moderno. Staking líquido. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver qué más nos dice. Protocolo flexible. O sea, recibir tokens transferibles ha apostado. St Ethereum y lo puedes utilizar en otras aplicaciones. Vale, perfecto. Funciona sobre un modelo de una DAO y faculta a los titulares de su token nativo Lido para tomar decisiones en la gestión del protocolo. Vale. Ahora mismo vamos a ver cuánto hay stakeado. El TVL son 14.000 millones de dólares. Bueno, está mal. Bueno, está nada mal. Aquí cuando se hizo el artículo en junio estamos hablando de 12.000. Las redes POS, Ethereum o Lana Polygon, al apostar tokens nativos con Lido, los usuarios reciben su correspondiente staking token que representa su depósito y las recompensas acumuladas a lo largo del tiempo. O sea, recibe staking Ethereum, staking Polygon, staking Solano. Lido versión 2. Es la actualización. Que avanza la descentralización e introduce el staking router, crear rampas de entrada para nuevos operadores y retiradas uno a uno para titular el staking Ethereum. Esto nos parece súper complicado, pero bueno. ¿Qué puedo hacer con staking Ethereum? Ganar recompensas de staking, participar en defis, comercio y trading en varios ECHI descentralizados. Convertir tus staking Ethereum en Wrapped staking Ethereum y llevarlos a la capa 2. La madre que me parió, qué complicado. Es una DAO, ¿vale? Lido tiene una buena reputación en cuanto a la seguridad de los contratos inteligentes porque tiene un valor bloqueado de unos 14.000 millones. Pues eso está muy bien. Protocolo pionero en staking líquido. ¿Vale? Dice, la introducción del Wrapped staked Ethereum ha resuelto los problemas de variabilidad de equilibrio del staking Ethereum. Madre mía, esta mujer, la Emily Chan, Emily Shin, cómo se nos ha cubierto de gloria. Pero bueno, más o menos esto es lo que es Lido. ¿Vale? En cuanto a precio. Vamos a... Este es el gráfico que quizá más nos guste. El precio del token respecto al valor staked. Fijaos, el valor staked ha ido subiendo y hasta aquí más o menos, pero luego no se está correspondiendo el valor staked. O sea, aquí cae un pedazo de hostia. O sea, ojalá nos... Fijaos, el TVL pasa de los 18.000 millones, 20.000 millones a los 5.000 millones. 5.000 millones prácticamente. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que aquí vemos una divergencia súper guay. O sea, el TVL sube ¿Vale? Y el Lido, token Lido, cae. Entonces, claro, no nos acaba de gustar. ¿Por qué hay cada vez más valor stakedo y el precio no lo refleja? Pues no tenemos muy claro el por qué. ¿Vale? Aquí hay 1.000 millones de Lidos. El valor total son 1.500 millones completos. O sea, sin diluir totalmente. O sea, sin los valores que están bloqueados. No sé qué. Su puta madre. Es un coñazo. El suministro de circulación que es el 89%. Total, 1.500 millones de dólares y el precio es 1,5 dólares. ¿Vale? Aproximadamente. A ver. ¿Dónde? ¿Qué más vemos? Vamos a ver. En token terminal. Aquí nos habla de una capitalización. La total, la de 1.500 millones. El valor bloqueado, 14.000 millones. O sea, que tiene más o menos como 10 veces el valor bloqueado de su capitalización. ¿Vale? Los valores estaceados. Las FIS. Las FIS. Vamos a ver. La capitalización partido de las FIS es 2,5 veces. La capitalización diluida respecto a los ingresos anuales son 25 veces. ¿Qué significa? Que debes estar repartiéndose prácticamente todo. Modelo de negocio. El modelo de negocio. ¿Vale? Se pagan 100 de FIS. Se dan 90. A los stackers. Se quedan 10 de ingresos. De los cuales 5 se gastan en los nuevos operadores. Y entiendo que 5 se quedan. Entonces, los stackers son los que más pasta llevan. Pues eso está muy bien. Quiero decir, que el IDO para usarlo, para recibir destacking, está bastante bien. Riesgo. Que hackeen la DAO. Eso es lo único que nos da miedo. Es que nosotros nos da mucho miedo estas cosas. Todavía no lo vemos lo suficientemente desarrollado para que no haya un hackeo. Pero, en general, hablamos en general. ¿Vale? Y no se quede sin pasta la gente. Digamos que aquí como dos niveles de gente, ¿no? O sea, el institucional lo quiere tener todito atado. Todo súper declarado. Todo a nombre de la empresa. Todo detrás con abogados, con reguladores, con gobiernos, etcétera, etcétera. Contra más regulación y más historia, mejor. Con lo cual, una empresa haciendo stacking, recibiendo el 90% de lo que el stacker da y teniendo protegido sus fondos, pues es fantástico. Ahora, si tienes una DAO que te la hackean y te levantan los fondos, claro, la empresa se va a cagar en su puta madre porque ha perdido la pasta. Mientras que una persona privada dice, vamos a ver, es que me van a coger el 50% de impuestos. Entonces, me interesa que la DAO sea buena, pero sobre todo me interesa que no me toquen los huevos a nivel de hacienda. Entonces, claro, eso es otro nivel. El nivel de empresa quiere tonterías las justas y lo más seguro posible. Incluso si hay un robo que se recupere en los fondos. Entonces, que el particular, pues hombre, puede tolerar incluso cierto nivel de hackeo. Pero bueno, aquí se remate el 90% de los stackers. Vamos a ver a qué da derecho el token LIDO. Vamos, ¿qué es el token LIDO? Lo dice The Coinbase, ¿vale? Dice, el token LIDO es un token de gobernanza. LDO es un protocolo del stacking líquido. Admite stacking, ¿vale? En múltiples cadenas. ¿Para qué se usa? Lo dice Binance. Se usa para recompensar a los usuarios de la red. Perfecto. Otorga los holders de derecho de gobernanza dentro del lado del LIDO. Permite participar en el proceso de gobernanza al votar determinadas decisiones. Cuanto más toque el LIDO tengan, más poder de voto tendrán. Me importa tres pelotas. Vamos a ver, si la democracia es como la que tenemos en el sistema actual, se la pasan por la punta del puto nabo. Porque no es un voto, un hombre un voto, un tenedor un voto, sino que es que tenga más LIDO más votas. Con lo cual, los desarrolladores tienen más. Entonces, un token de gobernanza que no recibe dividendos no nos gusta. O sea, si el modelo de negocio sea, aquí reciben los operadores de nodo, los stackers, pero lo que nos interesa es que haya un porcentaje de lo que se genere de las blockchains que vaya a los tenedores del token. Entonces, si no va, es lo que parece, porque aquí veamos en Coinbase, dice LIDO es el token que otorga derechos de gobernanza. Cuanto más token bloqueen los usuarios en el contrato, más poder de decisión buscarán tener el ecosistema. Aquí. Que pereza los tokens de gobernanza. ¿Quién se los inventó? Vamos a ver si nos dice algo más. Academy. Vamos a ver. Porque aquí en que recibe la pasta, fijaos. Vale. LIDO opera con dos tokens. El token STEH, la versión tokenizada de Ethereum, y el token de gobernanza de DAO. El token Stacking Ethereum, o Rapid Stacking Ethereum, da igual. Muestra los fondos de usuarios y las recompensas de Stacking. Con lo cual, tú vas recibiendo tus recompensas en este token. O sea, cuando a ti te interesa tener Ethereum para stackearlo y recibir las recompensas de ellos, por ese stacking, ¿qué estás haciendo? Lo que sea, el 1%, el 2%, el 3%. O sea, lo que vemos ahí en el cuadro es que se recibe el 90%. Perfecto. Muy bien. Y luego está, ¿vale? El token también sirve para, como utilidad, en lugar de Ether en Stacking, se puede transferir y negociar en aplicaciones. Vale. Y el otro es el token de gobernanza. Pues no vale una mierda. Joder. Vale. Entonces aquí hablan de las métricas, de capitalización y las FIS. Pero es que es mentira esto. Temos aquí capitalización y FIS. La capitalización subió un montón a 3.000 millones. Y luego, pues ha caído a 1.500. Pero el token no vale para nada. El token es un token de decisión. Nada más. No tiene derecho a nada. Joder. Es que es un chafeo, ¿no? Vale. Aquí nos habla Binance. ¿Qué es Lido? ¿Cómo funciona Lido? Muy bien. Qué bonito. Las DEF y el stacking. No sé qué. Que es LL. Claro, es que aquí te... Es lo de IOTA, ¿no? Fijaos. Es lo mismo. Te cuentan un maravilloso rollo del proyecto, que está muy bien. Y luego tú crees que el token es el proyecto. Y no lo es. Aquí dice Lido. Es el token de gobernanza y utilidad a utilidad. Pero no se está dando nada. Que yo sepa. Porque sería interesante. O sea, el Lido se usa para recompensar a los usuarios de la red. Con lo cual, se están entregando como parte de la recompensa. Entonces, cada vez se entrega más y eso diluye el contenido. Pero no recibes, por tener Lido, no recibes nada. O sea, que sería un poco la historia. Yo hasta que he olido y recibo pasta. Por tener hasta que activo recompensa. Entonces, no recibes nada. Entonces, si nos vamos al gráfico... Si nos vamos al gráfico, pues el gráfico que hemos visto antes de Fijama, pues vemos que el precio cae, el TVL sube. Entonces, esto es un valor claramente especulativo. Cosas que se pueden hacer. Pues no nos gusta porque es de gobernar. Pero vamos a ver qué figuras son las que pueden darnos pasta. Porque tampoco, bueno, como todo, es lo que hay. Vale, fijaos. Entonces, estos rectángulos, si lo rompe alcista, comprar. Compramos, compramos. Si rompe este alcista, compramos. ¿Objetivo? Pues seguramente, pues a lo mejor que llegue al 3, 3,5. ¿Vale? Más o menos. Entonces, ahora en el corto plazo, si supera ese rectángulo que pintamos ahí, que creo que el máximo está en 1,75. Pues compramos con objetivo hasta el 3,5. ¿Vale? En velas verdes semanales alcista con gráfico de Heiken Asi. Que no lo supera, que va cayendo, que va perdiendo soportes. Entonces, la zona buena de compra seguramente esté en este rectángulo o en este rectángulo. ¿Vale? Entre el 0,4 y el 1,4. Este es un rango amplio y así. Primero, que no nos gusta el instrumento, entonces, seguramente, lo que hay que hacer es buscarlo una zona de compra. Esto es un gráfico semanal, ¿vale? Cuando el RSI esté sobrevendido por la zona entre, por aquí sale 40, 40, 30. La zona de los 35, más o menos. Y ahí se puede comprar. Pero ahora, realmente, no es que sea para comprar, es que si rompe este rectángulo alcista, compramos. Y si no, no. Si no, lo dejamos que se siga cayendo. O sea, lo que buscamos son figuras de estas que duren, pues, un mes, dos meses. Fijaos estas figuras que son más largas en el tiempo. Entonces, es decir, hay un periodo de acumulación para luego romper. Que no quieres esto, pues, te coges un gráfico diario y lo que haces es que, hemos puesto aquí la figura, ¿ves? Se ve bastante bien. Y lo que hacemos es que, mientras esté por debajo de la media móvil de los 200 días, pues, no hacemos nada. ¿Vale? O, incluso, mientras esté por debajo de esta línea de tendencia bajista, no hacemos nada. Entonces, a ver, el proyecto es súper chulo. Pero, dan un montón de pasta. Si tú eres un stacker, pues, te interesa utilizarlo, porque recibes el 90% de la recompensa. Está bien, no te complicas la vida, tienes que hacer serio, lo pones ahí y a correr. Pero el token no vale. El token no vale. El token es un token de... O sea, es un token de recompensa, con lo cual, es de utilidad para ellos. O sea, yo hago un buen trabajo y te doy mi token. Pero es que no me vale para nada. Bueno, porque ese token no me da derecho a nada. Ese token solo tiene derechos políticos y no tiene derechos económicos. Joder, y es una puta castaña, coño. Es que los derechos políticos no los queremos. O sea, la democracia es una mierda. Tú quieres derechos políticos en una empresa o en una criptomoneda si te la vas a comprar entera. O sea, yo cojo el 40% del Lido y me hago con Lido. A tomar por culo. Y decido lo que yo quiero. Pero seguramente, ni siquiera con esos tokens, teniendo el 40% del token, sería Lido. O sea, al final Lido estaría detrás de una empresa de no sé qué, fundación en su puta madre, a nombre de vete tú a saber quién. Con lo cual, estás jodido. Entonces, no interesa. No interesa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues, como somos unos putos traders, y como no nos fiamos de nadie, porque son todos más cabrones que nosotros, y somos muy cabrones, entonces, ¿qué hacemos? Pues aprovechamos los momentos de su vida. Entonces, significa, rectángulo, 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 rompe hacia arriba, compramos objetivos 3. Y aquí podemos sacar 60, 70, 80%. Que no, rompe. Pues esperamos a esta zona de aquí. Y si a esta zona de aquí se vuelve a hacer el lateral, aquí ya sí nos lanzamos. Fijaos, si llega aquí al 0,5. Bueno, el 0,5 se pone una capitalización, pues a lo mejor de 500 millones. En lugar de 1.500 millones, como tendría ahora. Y ahí sí que nos interesa. Pero, ¿token de gobernanza? Especulativo. Jamás de largo plazo. ¿Para qué quieres tú gobernar una DAO? O sea, que no tiene ningún sentido. O sea, si ya votar para un país, pues no tiene sentido, imagínate, votar para un programa informático. ¿Qué vas a decir? Que las colas, que los punteros sean rojos en lugar de verdes. Que tengamos una RAID 2x2. Ay, gilipollete, es ni puta idea de lo que están haciendo. ¿Qué más te da? Lo único que sería votar para que el token tuviera, además, un porcentaje de las recompensas. Eso sí. Y que se quemase, se quemasen los tokens para que los tokens, para los que tuvieran token, recibieran recompensa y cada vez hubiera menos. Eso es lo único. Entonces, aquí le haces un favor a Ethereum, pero el Lido no lo vemos. Un abrazo y hasta siempre.